El gobierno venezolano vuelve a remeter contra la prensa libre. La más reciente acción contra los medios de comunicación apuntó a Colombia. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó retirar de las parrillas de las cable operadoras del país la señal de los canales RCN Televisión y Caracol. La señal de Caracol Televisión dejó de ser vista desde la medianoche del miércoles y mientras que la de nuestra cadena aliada, hermana RCN, fue retirada totalmente en horas de la noche. En tres años, Maduro censuró la transmisión de seis canales internacionales de noticias, entre ellos la de este canal, NTN24. Un nuevo golpe a la libertad de expresión en Venezuela. El gobierno madurista ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, sacar de las cable operadoras del país la señal de RCN Televisión y Caracol. El primer ataque fue contra Caracol Televisión. Desde la medianoche del miércoles, su transmisión fue censurada. Esperamos que en un futuro cercano, el pueblo venezolano pueda volver a recibir nuestra señal para permitirnos ofrecerle nuestro cubrimiento y análisis como lo hemos hecho hasta el día de hoy. En horas de la tarde del jueves, la señal de nuestra cadena aliada RCN Televisión se dejó de ver en Venezuela. RCN, Noticias RCN y el sistema de canales internacionales de RCN rechazan de manera categórica el acto administrativo de censura en contra del canal Nuestra Tele. Decisión adoptada el día de ayer, miércoles 23 de agosto de 2017, por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, que ordenó la salida de nuestro canal de la parrilla de programación, según lo han informado diferentes servicios de televisión por suscripción que operan en el vecino país. Los supuestos mensajes de odio que difundían estos medios de comunicación, según el gobierno, fue la justificación para sacarlos del aire. Sin embargo, esta medida coincide con las denuncias de corrupción que hizo la fiscal destituida por la constituyente Luis Ortega Díaz sobre el oficialismo y el respaldo que le ofreció al gobierno colombiano durante su estadía en el país. En vista de un incumplimiento ya tipificado, como es la instigación al odio, en este caso particular a través de dos canales que no están ubicados en el territorio nacional, entiéndase, RCN y Caracol, son dos canales ubicados en Colombia, que se ven en Venezuela a través de operadoras cableras. Lo que procede en ese particular es un procedimiento administrativo, se abre un procedimiento administrativo con una medida cautelar que es la salida inmediata del aire del territorio nacional de estos dos canales. El presidente colombiano Juan Manuel Santos rechazó la acción del gobierno venezolano y aseguró que es una demostración más de un régimen al que no le gustan las libertades y que según él se aparta cada vez más del sistema democrático. Tengo que lamentar muchísimo lo que sucedió, es una demostración más de un régimen que no le gustan las libertades, un régimen que está restringiendo las libertades de sus ciudadanos. Con RCN Televisión y Caracol fuera de las cableoperadoras, asciende a seis el número de medios de comunicación internacionales que Nicolás Maduro ha sacado de la programación por suscripción por cable en tres años y medio. Abril de 2017. Hace cuatro meses el canal colombiano, El Tiempo Televisión y el argentino Todo Noticias también fueron objetivos de la censura. La comisión los retiró por transmitir las manifestaciones antigubernamentales que lideró la oposición en el país. Febrero de 2017. Por pedido explícito de Nicolás Maduro, también fue sacada del aire la cadena CNN en español. La razón. Una investigación relacionada con la venta de pasaportes venezolanos desde la embajada del país en Irak, en las que se veían implicados funcionarios de su gobierno. Febrero de 2014. El primer golpe del régimen a la prensa ocurrió el 12 de febrero de 2014. El oficialismo decidió sacar del aire al canal NTN24. En ese momento, este canal emitía en directo lo que ocurría durante las protestas antigubernamentales y los disturbios en los que los organismos de seguridad protagonizaron una desmedida represión. El panorama, según analistas, empeorará. Aparte de la censura impuesta a canales nacionales e internacionales, la cuestionada constituyente madurista evalúa una ley para regular las redes sociales. No me extrañaría que este régimen diera pasos hacia también una internet controlada, un espacio en internet con censura, lo cual sería ya el paso final hacia la censura total y hacia un régimen totalitario que busca controlar absolutamente todos los mensajes en internet y toda la información que circule y que le puede llegar a los ciudadanos. Tras el bloqueo informativo que impuso el gobierno venezolano, Twitter y Facebook son los únicos canales informativos que le queda a la sociedad venezolana. A esta hora saludamos en Río de Janeiro, Brasil, a Emanuel Colombié, director del despacho para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Señor Colombié, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN24. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por recibirme. Un placer. Seis medios de comunicación censurados en Venezuela en poco más de tres años, exactamente en tres años y medio, los últimos tres años y medio. Todos durante el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hasta qué punto? Porque el argumento de Nicolás Maduro y de su gobierno es que desde estos canales de televisión, desde estos medios de comunicación, se genera odio para lograr su derrocamiento. ¿Hasta qué punto esta tesis es valedera? Es decir, la protección del país frente a medios de comunicación que de alguna manera informan, otros también entretienen. ¿Cuál es su análisis de lo que ocurre en Venezuela y del comportamiento del gobierno de Venezuela frente a los medios de comunicación y frente a la información? Pues sí, ¿hasta qué punto? Es una buena pregunta, porque no lo sabemos, pero estamos muy preocupados con los últimos acontecimientos. Reporteros sin fronteras no fue sorprendido por la decisión de suspender a los canales de accidente en Venezuela, porque es un nuevo caso en una lista larga de canales de televisión o de radio censurados por parte del gobierno. Y de manera más intensa, desde el inicio del año 2017, con el aumento de la represión, tenemos casi un poco más de 50 canales de televisión y de radio que fueron cerrados y sacados del aire por la CONATEL desde el inicio del año. Son datos impresionantes. Y obviamente estamos muy preocupados. La libertad de expresión, la libertad de prensa se encuentra en peligro en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro debe dejar de obstaculizar el trabajo de la prensa en las manifestaciones y dejar de censurar sistemáticamente a la prensa y a los periodistas. Entonces, lo que está pasando en el país es muy grave. El país necesita una prensa libre, necesita dejar de los periodistas trabajar, sean los periodistas que intentan cobrar las manifestaciones, que es muy complicado porque hay muchas agresiones por parte de la Guardia Bolivariana, por ejemplo, y por parte de la policía. Y además de estos problemas de seguridad, muy preocupantes, el hecho de que la CONATEL se cierre canales internacionales como CNN, FCN, etcétera, y también canales locales, es muy grave. Es lo que sigamos denunciando desde el inicio del año y estamos con cada vez menos voces libres y medios de comunicación para informar sobre la realidad de la situación en Venezuela, que es efectivamente muy intensa y muy grave. Señor Colombi, en el caso de América Latina, para Reporteros sin Fronteras, ¿el caso Venezuela encabeza la lista de preocupaciones, la lista de alarmas, de atentados contra la libertad de expresión, de prensa? Obviamente, obviamente. México también es una prioridad de la organización, pero Venezuela específicamente desde unos meses, desde el mes de abril, y el aumento de la represión en las calles durante las protestas. Estamos vigilando la situación de muy cerca. Es importante denunciar y seguir denunciando lo que pasa. Ya hablé del caso de la seguridad dentro de las manifestaciones. Es muy importante saber que la mayoría de los periodistas que cobran las protestas son amenazados, son agredidos. Algunos de ellos son arrestados de manera arbitraria, se encuentran en la cárcel durante horas, y algunos de ellos se encuentran encarcelados para un largo plazo en cárceles militares. Tenemos oído historias de tortura en la prisión. Es muy importante decirlo, porque creo que hasta los venezolanos no saben todos lo que pasa en el país, porque no faltan voces libres y medios libres para contar la situación. Entonces, sí, Venezuela es prioritaria para nosotros. Nicolás Maduro se encuentra en lo que hemos llamado de depredadores de la presa, durante una campaña que difundimos el año pasado. Y el mes pasado, Reporteros sin Fronteras ha difundido una campaña también en las redes sociales, que se llama SOS Prensa, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre esta situación, que es dupla, efectivamente, la falta de seguridad y de protección para periodistas que cobran las protestas. Y, por otra parte, las actuaciones de la CONATEL, que también de manera arbitraria, serán los canales que difunden informaciones a quien el gobierno no le gusta. Entonces, esta situación de represión y de censura institucional es muy pesada y muy grave. Tenemos que seguir denunciándolo y contar lo que pasa de verdad en este país. Señor Colombi, fíjese que en este caso de Venezuela preocupa también a la ciudadanía, a los periodistas y, por supuesto, a millones de venezolanos que viven en este momento una crisis. Pues que ante la falta de medios de comunicación, ante la persecución del gobierno contra medios de comunicación, pues las redes sociales se han convertido en un canal informativo. Ahora, a través de la constituyente que impulsa a ropa, que apadrina, en este caso Nicolás Maduro, se quiere también, de alguna manera, controlar las redes sociales, controlar la Internet. Para usted, ¿frente a qué estamos en Venezuela con ese proyecto que avanza en la constituyente, en esa constituyente cuestionada, además, por la comunidad internacional? Pues sí, yo no voy a entrar en los detalles de lo que se prepara con la constituyente, pero efectivamente estoy, junto con el pueblo venezolano, muy preocupado, porque ya saben que tenemos venezolanos que intentan huir del país, que hay falta de alimentos, hay una crisis económica, sobre todo, lo que provocó todo esto. Nosotros defendemos a los periodistas, entonces es un poco diferente, pero la situación, como dije, es muy grave porque hay falta de información. La gente, si no tiene acceso al mínimo a los canales de televisión, no puede saber de verdad lo que pasa en el país. Y el reportero Sin Fronteras considera que cualquier democracia necesita un nivel de libertad de prensa elevado. Hay una relación directa entre la democracia y la libertad de prensa, y lo que observamos con la represión y la tentativa de Nicolás Maduro de aumentar sus poderes es muy preocupante y muy grave porque viene efectivamente con una censura y una tentativa de controlar a los medios de su país. Y esta situación puede ocurrir en otros países, pero lo que ha sucedido con los canales colombianos o con CNN es una especificidad de Venezuela porque fuera de la censura nacional, el gobierno de Nicolás Maduro se censura a la prensa internacional. Tuvimos varios casos de periodistas y corresponsales que fueron arrestados en el aeropuerto de Caracas y que no conseguieron entrar en el país por razones que obviamente no son válidas y tuvieron que regresar a su país o pasar por Colombia para regresar a su país de origen y no fueron autorizados a entrar. Esto es otra manera de censurar, pero el gobierno de Maduro tiene varios métodos para censurar. Tenemos también situaciones de escasez de papel organizado para que los periódicos críticos no puedan salir porque no tienen papel, simplemente. Pues hay una serie de técnicas de censura que denunciamos y seguiremos denunciando, pero sí, es preocupante para la comunidad internacional y sobre todo para los venezolanos que tienen que saber lo que pasa y para esto necesitan una prensa que pueda trabajar, normalmente lo vamos a decir, pero es muy delicado. Bien, vamos a agradecer a Emmanuel Colombier, es el director del despacho para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, por acompañarnos esta mañana aquí en NTN24. Es un placer. Hasta la próxima. Gracias a todos y todas.